Me pusieron fecha de caí, dime caí, pero a la buena Crypto es el camino, es que la música me frena Es algo inevitable que interfiera en mis antenas Nueve meses retirado y el chica todavía suena en todos móviles Como si el género fuera inmóvil y quieren que los eleva Las nubes en mi aromóvil de capota No hay lluvia en PR, está azul de agota Y lo tengo con Valdecito en el patio esperando gotas La tormenta que viene a volcarlos con gran afrenta El que mata en todas las barras desde que las rudimentas Chicas se dan a ser los cuatro parry que les quedan Que vine a abrir mi camino a la fuerza aunque no me cedan Mister Luna, no estoy por la fama ni la fortuna Y es que trato de alejarme y los fanes me piden una pa' tentarme Y acepto que ni pa' justificarme Pero extraño estar grabando palo pa' poder calmarme Y es que no sé Que cuando trato de pararme pasa algo que me vuelvo a caer Y es que no sé Que aunque tengo que ganar también tengo mucho más que perder Y es que no sé Y es que no sé Si Dios me protegerá Ni al que tenga recetas Tengo el químico pa' la probeta Para hacer que Pinky celebrito conquiste el planeta Es fácil eso mejor afloje Quiero el primer lugar No está congoje Que lo que es del perro el gato no lo coge Pero por más que arroje 80 brujos pa' que yo descoje Cristo seguirá conmigo Mi amigo se desaloje Iluyan Me escuchan y tose, me desvían Quieren decirme 80 cosas y siempre la brevían Son tantas cosas que me inducían A demostrarle que ninguno puede con el cristiano Y es que no sé Que cuando trato de pararme pasa algo que me vuelvo a caer Y es que no sé Que aunque tengo que ganar también tengo mucho más que perder Y es que no sé Si Dios me protegerá o moriré Y es que no sé Que cuando trato de pararme pasa algo que me vuelvo a caer Ok Hablemos de sentimientos divididos Un joven que desde muy niño su madre le inculcó el temor a Dios Y desde entonces siempre luchó con ese sentir en el corazón Un sentir que fue interferido por una pasión y el amor a la música Que aunque no pretendo justificarme Reconozco que muchos querían señalarme Pero pocos son los que quisieran ponerse mis botas Para sentir como siento Para vivir en carne propia la batalla espiritual que yo vivo No será la primera vez que entro y salgo de la iglesia Y tampoco soy el primero en hacerlo Solo Dios conoce el gran temor y sufrimiento que me ha costado militar esta guerra Y solo Él es el único ser que puede juzgarme Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra Jamás negaré que Cristo es el único camino a la salvación Pero tampoco ocultaré que la salvación es individual Usted cuida la suya que yo cuido la mía El chica LL Records Flawless Victory Yamaha Hollywood Charco 00692 Back to school Nano de la DJ Díselo Luyan Arre Que el bebo jugará Díselo Luyan 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 Gracias por ver el video.